Muy buenas a todos, aquí va Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Zafiro Alpha Vidalog. Ya he leveado un poquito a todos los Pokémon, tenemos a Dulce a nivel 8, David a nivel 9, Pablo a nivel 10 y los dos que me han costado un poquito más de levear, la verdad, Draco, que me ha aprendido un movimiento, pero no es tampoco de golpear, así que tiene 4 movimientos que ninguno hace daño. Bueno, tenemos un grave problema con Draco, ¿vale? Ninguno de sus movimientos hace daño, chicos, pero bueno, no pasa nada, será nuestro futuro Pokémon M.O.s probablemente. Y César, que la verdad es que le cuesta un poquito, no acaba de hacer demasiado daño con el Pistola Agua. Antes de entrar en el bosque, lo más importante que tenemos que hacer es poner las vallas Melok para curar envenenamiento a nuestros Pokémon, sobre todo a los 3 Pokémon, ¿vale? Que vamos a usar, que básicamente van a ser Dulce, David y Pablo, ¿vale? Estos son sobre todo los Pokémon que vamos a usar. Y vamos allá, ¿vale? Vamos allá. Espero no tener muchos problemas dentro del bosque. Acordaros, tenemos también nueva ruta, el bosque es una nueva ruta, es Bosque Petalia, así que podemos conseguir un Pokémon aquí dentro, ¿vale? No me la quiero jugar demasiado tampoco, quiero esperar a ver qué Pokémon podemos conseguir, ¿vale? Así que con la... con la forma esta de la dexnap. A veces hay cosas en el suelo aunque no se vean a simple vista, por eso siempre tiene los ojos abiertos cuando salgan de paseo, ¿vale? Vamos a ver si encontramos algo. Mira, creo que ahí va a haber... ¿Aquí hay un Pokémon? ¿Qué Pokémon va a ser, chicos? Es un Kaskun o algo por el estilo, ¿vale? Es un Kaskun. Creo que no... creo que no me apetece coger un Kaskun, la verdad, así que vamos a... vamos a pasar por al lado. No sé qué Pokémon quiero, pero un Kaskun... un Kaskun no. Un Kaskun de entrada no, aunque quizás nos pueda ayudar y todo. Vamos a hablar con esta señorita. Intentar atrapar el Pokémon de otro entrenador es igual que robar. Solo se puede lanzar Pokéballs a los Pokémon salvajes, no lo olvides. Vale, aquí hay una Pokéball. Vamos a ver qué hay. Por favor, algo bueno. Una Pokéball. Bueno, hubiese preferido una poción o un antídoto sobre todo, pero no pasa nada. Algo es algo, ¿vale? Y vamos a entrar otra vez al bosque. ¡Qué nervios tengo en el bosque, chicos! Ahí tiene que haber un objeto, yo creo que seguro, ¿no? Vamos a entrar sin que salga un Pokémon salvaje, ¿vale? Pues parece que no hay ningún objeto. Pensaba que habría un objeto, pero no. Vale, vamos a irnos. ¿Qué Pokémon hay ahora y dónde? Vale, creo que no está por aquí ese Pokémon. Tiene pinta de que no está por aquí. Vale, no responde. Vale, chicos, tenemos el primer entrenador. Ahí está. Primer caza bichos. He atrapado un montón de Pokémon. Adelante, vosotros podéis. Viva los Pokémon bicho. ¡Uf! Viva los Pokémon bicho que tienen picotazo venenoso. Muchos de esos bichos y los pueden envenenar, ¿vale? De verdad que es un gran problema. Por suerte tenemos a Dulce, que está genial, la verdad, porque con el picotazo no debería tener excesivos problemas en estos Wurples, ¿vale? Aunque lo malo es que probablemente aguanten un picotazo. ¡No! No lo aguantan. No han aguantado el picotazo. Bien, 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 chicos. Que no aguanten un picotazo. Nos viene súper bien. Vale, otro Wurple. Seguimos con Dulce, ¿vale? Dulce es nuestra mejor arma contra estos bichos. Así que con Dulce hasta el final. Lo bueno de Dulce es que aunque se pase de nivel, que no va a pasar, pero si se pasara de nivel, no pasaría nada, porque... Bueno, no pasaría nada hasta el 14, ¿vale? Porque dentro del gimnasio no la vamos a usar. Así que hasta el 14 la podemos ir usando sin ningún problema. Una vez que suba a nivel 15 ya no la podremos usar hasta que no nos pasemos la primera media del gimnasio, ¿vale? Así que con mucho cuidado. Ataque rápido que he aprendido y otro Wurple más que nos van a sacar. Sácame todos los Wurples que quieras, compañero, que todos van a ir cayendo de un picotazo, sobre todo si encima subimos de nivel a nuestro Tailow. Vale, picotazo, cae el Wurple. De momento el primer Cazabichos ha sido algo bastante fácil, ¿vale? Ha sido algo bastante fácil. Estamos a mitad de nivel 10 ya. Lo que más me preocupa son los niveles, la verdad. Vale, seguimos adelante. Cuidado de no entrar... De no capturar ningún Pokémon, ¿vale, chicos? Porque quiero esperar a ver qué Pokémon podemos conseguir. Vale, antiparalizador. Vale, bien, 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 bien. Bien, también nos viene bien esto. Y a ver qué Pokémon hay ahora, ¿eh? A ver qué Pokémon hay ahora. Vale, en teoría debería ser un buen Pokémon. Es un Wurple, es un Wurple que lleva placaje, nivel 5 y vaya Melok. No lo veo yo, chicos, que sea la mejor opción, ¿eh? O sea, quiero que un Wurple... Y ya está. Sin más, no lo veo yo lo mejor. Vamos a intentar a ver qué podemos conseguir. Creo que podemos conseguir algo muy interesante, ¿vale? Sigamos. A ver qué le pasa a este científico. Ni uno, no hay ni uno. ¿Qué te pasa, compañero? Hola, ¿has visto un Pokémon llamado Roomies por aquí? Me encanta ese Pokémon. A mí también me gusta el Roomies, la verdad. Aunque ya tenemos uno planta. Vale, viene uno del Team Aqua. Un tipejo del Team Aqua. Iba a detenerte una emboscada, pero tú tenías que pasar media vida dando vueltas por el bosque. Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tú, investigador de Devon, suelta esos papeles. ¡Ah! Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces, ayúdame. ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Piensas protegerle? Nadie que se cruce en el camino del Team, del Equipo Aqua, sale bien parado, aunque no levante dos palmos del suelo. Ven, que te voy a dar una lección. Bueno, bueno, bueno. Nuestro primer enfrentamiento contra el Team Aqua, contra el Equipo Aqua. Y vamos a ver qué Pokémon nos saca. Tiene un solo Pokémon y va a ser un Puchiena, que es lo que suelen sacar. Siniestros, Venenos y Pokémon de Agua, ¿vale? Así que, bueno, pues va a estar dificililla la cosa. Está a nivel 9, chicos. Está a nivel 9. Está a nivel 9, ¿vale? Me da un poquito... No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto de que esté al 9. Voy a sacar a Pablo, porque prefiero aguantar a Dulce para los Pokémon bicho, ¿vale? Dulce tiene que estar para los Pokémon bicho y Pablo para el resto de Pokémon normales. Nos hace un placaje del Puchiena. Ha pegado algo, pero tampoco demasiado. Esperaba más. Le vamos a hacerle un Absorber ya para curarnos un poquito de vida. Vale, Absorber. Le quitamos bastante. Le quitamos bastante de un Absorber. Eso está fantástico. Y nos recuperamos aullido del Puchiena. Se va a aumentar su ataque físico, ¿vale? Su ataque... Sí, efectivamente, físico. Vamos a hacerle un ataque rápido. A ver cuánto le golpeamos. A ver si le quitamos más. Le quitamos más de un ataque rápido. Vale, bien, bien, bien. Nos hace placaje. Cuidado, ¿eh? Vale, golpea bastante. Vamos a hacerle un Absorber para curarnos y después ya de un ataque rápido ya debería caer. Vale, Absorber. Quizás de un ataque rápido habría caído y todo, ¿eh? Del todo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver otro placaje del Puchiena. Está bastante pesado. Y voy a hacer otro Absorber para curarnos un poquito de vida porque no me gusta nada lo tocados que nos ha dejado, chicos. Podríamos curarnos de una poción por si acaso, ¿vale? Para no arriesgarnos en el bosque. Pero bueno, 108 de experiencia. Muchísima experiencia. Y Dulce, también 108, lo cual sube a nivel 10. Y ganamos al recluta del equipo Agua. Esto tiene que ser una broma. Es muy fuerte. Y nos da un poquito de dinerito que siempre viene bien. Vale, a ver qué le pasa ahora. Hay que tener valor para entrometerse en los planes del equipo Agua. Vuelve a luchar conmigo. Esto mejor lo dejamos para otro día porque no me queda ni un Pokémon en forma. Pero que sepas que los del equipo Agua estamos tras algo en Ciudad Férrica. Ahí queda eso. Por hoy te perdono la vida. Vale, pues se nos pira el pesado este. Uy, 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 casi no lo contamos. Gracias a ti he podido conservar unos documentos importantísimos. Para agradecerte tu ayuda, quiero regalarte esto. Y nos da un repartir experiencias. Sí, lo necesitábamos. Se trata de un objeto llamado repartir experiencia. Un antiguo, un artilugio increíble que únicamente un genio como el mío podría concebir. Una vez activados los puntos de experiencia que recibirás tras un combate, se repartirán entre todos los integrantes de tu equipo Pokémon. Te lo recomiendo encarecidamente. Y además, aquí tengo una maravilla de la ciencia para que tus Pokémon se recuperen por completo. ¡Uh, nos ha curado los Pokémon! Vale, bien, 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 bien. No tenemos que volver. Tu equipo Pokémon se ha recuperado energía, ¿eh? ¿No he dicho ese matón del equipo Agua que buscaba algo en Ciudad Férrica? Uy, esto es muy serio. No hay tiempo que perder. Vale, se nos va, pero nos ha dado repartir experiencia, lo cual nos va a ayudar para subir de nivel a los Pokémon que no utilicemos demasiado, ¿vale? Así que... Vale, ya está encendido el repartir experiencia. Ahora mismo ya funciona para todo el equipo. Vale, sigamos. Sigamos, avancemos. Este chico... Vale, chicos, es un Pokémon. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué Pokémon es. Normal volador. Creo que es un Tailow, ¿eh? Creo que es un Tailow. Vamos a averiguarlo. Es un Tailow. Ya lo tenemos. Así que no vamos... No vamos a cogerlo. Vamos a hablar con este pequeñín. Hola, ¿qué tal van tus Pokémon? Si están débiles y quieres evitar los combates, aléjate de las zonas con hierba alta. Vale, muchachito, muchas gracias por el consejo. Vamos a avanzar sigilosamente por la hierba. A ver si conseguimos algún buen Pokémon. Aunque nos va a tocar pelear contra este cazabichos. Si llevas Pokémon de bicho a la escuela, te haces con un club de fans. Pues vamos allá. Vamos a combatir contra el cazabichos, chicos. A ver qué sorpresa nos depara. A ver qué sorpresa. Un Nincada. Pokémon bicho tierra. Pokémon bicho tierra. Vale, quizás aguanta un picotazo, ¿eh? Quizás... Uy, está a nivel 8, ¿eh? Quizás aguanta un picotazo, lo cual no me gusta del todo, pero vamos a verlo. Media vida. Vale, media vida. Vamos a ver qué nos hace. Fortaleza. Se aumenta su defensa física, ¿vale? Mientras no nos haga algo de tipo veneno, yo estoy contento, ¿vale? Si no nos envenenan en todo el capítulo, será un progreso brutal. Pero brutal. Arañazo. Vale, parece que no tiene nada veneno, ¿eh? Parece que no tiene nada veneno. De verdad que... Uf. Me quita bastante tensión de encima, chicos. Ganamos al Nincada. Ganamos al cazabichos sin ningún problema. Y vamos a subir muchísima experiencia aquí en nuestra amiga Dulce. Ahí estamos. Nivel 11 para Pablo. Claro, ahora suben todos de nivel. Puede ser un problema eso de que todos suban experiencia, ¿vale? Porque subir a Pablo demasiado no es lo mejor del mundo. Así que, salvo cuando vaya a levear, creo que vamos a tener esto apagado, ¿vale? Vamos apagado porque es que no podemos subir demasiado a Pablo. Máximo 14 puede llegar. No podemos subirlo más. Vale, hay un Pokémon. A ver cuál es. Nos dan Eter. Que tenemos que ser lo mejor del mundo. Pero bueno, está bien. ¿Y qué Pokémon será? ¿Qué Pokémon será, chicos? ¿Qué Pokémon eres? Vamos. Es un Shroomish. Tenemos un Shroomish entre manos. La pregunta es, ¿lo capturamos o no? Ya tenemos un Pokémon planta, pero Shroomish se convierte en planta lucha, ¿vale? Y el tema de que sea lucha también podría ser interesante. En esta cueva lo único que hay, aparte de Shroomish, creo, en este bosque, perdón, serían los Wurples, ¿vale? Y tener un Pokémon bicho, que no es que sea algo del otro mundo. Creo que voy a coger a los Shroomish y vamos a llevar otro planta, en este caso más lucha en el equipo, ¿vale? Venga, va, vamos a atraparlo. Vamos a por él. Bueno, primero vamos a cambiar de Pokémon porque con Dulce lo podemos machacar. Así que vamos a poner a César quizás de un pistola agua, le hará muy poquito daño. O un Colmillo Rayo. Un Colmillo Rayo, un Colmillo Rayo debería aguantarlo. Vale, un Colmillo Rayo debería aguantarlo, así que vamos a poner Shroomish. Además es un Pokémon que yo siempre, siempre, siempre lo cojo cuando empiece este juego porque me encanta. Me encanta Shroomish y creo que nos va a ir bien, va. Creo que nos va a ayudar bastante en nuestra historia y vamos a completar el equipo con este Shroomish, que también es maravilloso. Colmillo Rayo no es muy eficaz, el eléctrico contra el planta, ¿vale? Así que, bueno, lo aguanta muy sobrado, la verdad. Don Natural, pero ha fallado. Vale, le haremos más Colmillo Rayos. Hasta que lo tengamos en amarillo y si lo paralizamos, pues ya fantástico, la verdad. Digo a mí... ¡Uh, paralizado! ¡Bien! Se va a capturar muy fácil. Paralizador lo evitamos. Vale, 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 vale. No quiero que me paralice. Bueno, vamos a hacer un Colmillo Rayo más para dejarlo en amarillo y ya lo capturamos. No vamos a jugárnosla, la verdad. Vale, ahora, ahora ya se va a capturar, seguro. Paralizador de Shroomish, no es Shroomish, tío. Eso no se hace, compañero. Eso está muy feo. Eso está muy feo, aunque me gusta que tenga paralizador porque nos va a ayudar a capturar Pokémon en un futuro ese paralizador, ¿vale? Le tiramos la Pokéball y hoy completaremos nuestro equipo. Vamos a averiguarlo. Una, dos, tres... ¡Ahí estamos! Shroomish que se viene a nuestro equipo. Completamos el team. Fantástico, chicos. Fantástico completar el equipo. Vamos a ver qué nos dice la Pokédex de este Pokémon semilla. Aquí tenemos a Shroomish, Pokémon hongo, perdón, planta, medio metro, cuatro kilos y medio. Shroomish siente peligro, agita el cuerpo y se libera esporas venenosas por la cabeza. Estas esporas son tan tóxicas que pueden hacer que se marchiten los árboles y hasta las malas hierbas. ¿Quieres ponerle un mote? Pues evidentemente que le quiero poner un mote a este Shroomish, ¿vale? Que se va a llamar... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Se va a llamar Kande. Kande, bueno, tenemos un montón de nombres con C. Tenemos muchísimos nombres con C, no sé qué está pasando. Vale, vamos a ver. Kande por aquí. Kande, que se va a llamar nuestro Shroomish. Ahí estamos, maravilloso Pokémon que se une a nuestro equipo, chicos. Vale, ya podemos salir del bosque. Habrá que hacer corte para averiguar qué más cosas nos deparan por allí. Aunque eso lo aver... ¡Uh! Alguien del equipo agua. Aquí, escuadra del reconocimiento de Petalia. El comandante Matías, lo lamento, señor, pero debo comunicarle una mala noticia. Parece ser que hemos sufrido un contratiempo. La misión ha fracasado. Sí, 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 recibido. Reemprenderemos inmediatamente las investigaciones sobre la energía detectada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una entrenadora de lo más interesante. Bueno, 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 bueno. Algo raro ha pasado ahí, ¿eh? Algo raro ha pasado ahí. Vale, chicos. Estamos, creo... No sé si estamos en ruta nueva. No, estamos en la ruta 104 todavía. Así que no podemos capturar ningún Pokémon de esta ruta. ¡Eh, hola! Me encanta gritar a pleno pulmón. Sienta de maravilla. Te voy a dar esto para que lo pruebes. Úsalo con un Pokémon para que aprenda a atacar a grito pelado. Y a lo mejor es que cuanto más lo uses, más fuerte será. Echoboth. Antes, en un pasado, ¿vale? En el primer juego de Zafiro, aquí daban otra MT, ¿vale? Daban otra MT que no era esta. Pero bueno, lo bueno de que nos hayan dado esta MT es que al fin, al fin, nuestro amigo Zizagum va a aprender un movimiento. Ataca el objetivo con Susurro. Su fuerza aumenta si cualquiera de los Pokémon lo usa con cada turno. Vale, cualquiera de los Pokémon, ¿vale? Así que se lo podemos poner también a Dulce. Aunque Dulce no tiene mucho ataque especial, la verdad. A ver, ¿qué movimientos tiene Dulce? ¿Qué movimientos tiene Dulce? Tiene picotazo, gruñido, foco energía, ataque rápido. Voy a quitarle foco energía, que nunca me ha gustado del todo, la verdad. Porque no siempre es crítico, con lo cual es malgastar un movimiento. Vale, como es una MT la podemos usar las veces que queramos. Así que a Draco, evidentemente, había que enseñársela sí o sí para que tenga un movimiento de pegar, ¿vale, chicos? Se lo enseñamos a Draco y le vamos a quitar quizás el encanto. Engatusa al objetivo y reduce bastante su ataque. No, mejor le quitamos el gruñido, ¿vale? Porque el encanto reduce todavía más el ataque. Así que, vale. Y por último, ya que estamos, ¿por qué no? Ya que es nuestra primera MT. Vamos a dársela también a César, ¿vale? También se la vamos a dar a César. Y directamente lo aprende porque no tenía ni siquiera cuatro movimientos. Así que mejor que tengan cuarto. Aquí no tenga nada. Vamos a coger las vallas. Vallas Melok, bien, para que no nos envenenen. Bien, 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 bien. Todavía no han acabado los entrenadores, ¿eh, chicos? Todavía nos quedan como cuatro o cinco entrenadores. Y nuestro primer combate doble en la ruta 104 antes de llegar a Ciudad Férrica. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Que sí que es verdad que hemos tenido bastante suerte y hemos pasado bien el bosque. Pero todavía nos queda una ruta bastante dura, ¿vale? Vamos a entrar aquí a ver qué sorpresas nos deparan aquí dentro. ¡Hola! Esta es la floristería Pitimini. La que reparte flores a diestro y siniestro. ¿Cómo te llamas? Ah, Melok, qué nombre tan bonito. ¿Quieres saber algo sobre las vallas? Eh, sí. Las vallas crecen en los arbustos que hay en las zonas de tierra fértil. Si coges alguna valla, asegúrate de plantar otra en ese lugar. Las vallas que plantas no tardan en brotar, crecer, florecer y dar más vallas. Quiero llenar el mundo entero de hermosas flores. Ese es mi gran sueño. Vale. Yo no las voy a replantar, la verdad, porque prefiero usarlas. Hay hileras de flores en todos los colores. Qué olor tan rico. Vale. Quiero ser como mis hermanas mayores y cultivar flores. Esta es para ti. Vaya safre. Muchísimas gracias, pequeñita. Muchísimas gracias por darme una valla. Claro que sí. La usaré bien. Y nos queda esta de aquí solo, que debería darnos el cubo de Wildmer. Vamos a ver. Pues no, nos ha dicho algo de la multinap, que no nos interesa demasiado. Vale, chicos, pues nos vamos. Pero vámonos aquí arriba, que aquí, en teoría, debería haber una Pokeball. Ahí está, ahí está. Así que me sé de memoria bastante bien este juego. Aunque este tiene cositas diferentes, lo cual me encanta. Ataque X no me gusta demasiado, porque sobre todo... A ver, lo podemos usar en el gimnasio de lucha, en el segundo gimnasio. En el primero no, porque en el primero iremos por el lado especial con Trico, ¿vale? Pero bueno, no está nada mal. Vamos a bajar. Y ya tenemos un equipo completo. Vale. Y chicos, en el próximo episodio nos va a tocar avanzar por esta ruta, que ya os digo yo que hay unos cuantos entrenadores. Y si no recuerdo mal, el primer combate doble también lo vamos a tener en el siguiente episodio. Dejar un pedazo de like si os ha gustado tanto como a mí. Un saludo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.